Hola, estamos en una nueva edición de Bibliotecas Hispánicas organizado por el Instituto Cervantes de Belgrado. En esta ocasión estamos en casa de Dalibor Soldatich, es un hispanista muy importante en la zona de los Balcanes. Él nació en Buenos Aires, luego se trasladó a México, donde consiguió su maestría en la Universidad Autónoma de México, donde estuvo estudiando durante varios años. Volvió luego a la universidad aquí a Belgrado con diferentes cargos, llegó a ser vicerector de Relaciones Internacionales, ha colaborado con la Asociación de Hispanistas de Belgrado, ha participado también en la publicación de obras de literatura latinoamericana y también de literatura española, ha sido traductor. Bueno, es una persona muy importante aquí en Serbia, en el campo del hispanismo. Como hispanista yugoslavo, pero nacido en Buenos Aires, todos creían que por ese mismo hecho yo era ya predestinado a ser hispanista, cuando en realidad seis veces fui a Buenos Aires hace unos 15 años, la primera vez en mi vida que vi la ciudad donde nací. Mi padre fue embajador en México en dos oportunidades, que era una hazaña en el servicio diplomático de aquella época. Después ya no, cuando la designación de los embajadores se hizo diferente, pero en la época en la que él fue realmente una hazaña. Así que me tocó acompañarlo. La primera vez que estuve en México terminé la primaria, los ocho años de primaria en el liceo franco-mexicano, en la sección francesa, que estudiaba, funcionaba a base del programa francés, con profesores franceses, que es una solución muy práctica para los diplomáticos, porque los franceses tienen liceos en todas las mayores ciudades del mundo, así que no hay problemas de adaptación y todo. Y en aquella época el sistema francés era durísimo. Y luego tuvimos una pausa donde mi padre trabajó tres años en Belgrado. Y luego volvimos a México, y entonces como yo terminé el liceo clásico, pues si no es derecho, ¿qué va a ser? Pues algo que es deficiente en Yugoslavia es letras españolas. Y me fue bien en los estudios. Mi tesis de maestría fue sobre la nostalgia en la poesía de Rafael Alberti, porque trabajé mucho con la obra de Alberti, escrita en exilio, ¿no?, porque la España de Franco tuvo una actitud muy curiosa en cuanto a la literatura de la generación del 27. Lo que escribieron hasta la guerra civil se estudiaba, se publicaba, lo que se escribió después no existió. Yo vine a Belgrado y trabajé en las juventudes durante un año en Relaciones Internacionales, esperando los trámites administrativos de revalidación de estudios y todo. Después de un año entré en la facultad como profesor adjunto. Estaba ya la profesora Pavlovich Zamurovich, que estaba como lectora Silvia Todorovich Izquierdo, peruana, y estaba el argentino Juan Octavio Prentz, que fue luego ganador de un premio de Casa de las Américas por un libro de poesía. Así que éramos cuatro, tomábamos parte de la cátedra de lenguas romances con los franceses. Y éramos español como segunda lengua, que se estudiaba dos años sin literatura, solo lengua. Y luego nos transformamos en grupo de licenciatura de lengua y literatura española y se añadieron al equipo Dragana Babich y Jelena Raich como profesoras adjuntas. Y en 1970 nos separamos del departamento de lenguas romances para ser cátedra de lengua y literatura española. Dos años después pusimos literaturas hispánicas, porque incluimos la enseñanza de literatura hispanoamericana, que en realidad fue mi especialidad. Yo estuve un año en París preparando mi doctorado y en aquella época París era el centro de la literatura hispanoamericana. En España había muy poco, unos cuantos conocedores de la literatura hispanoamericana. Yo mi carrera de hispanista la inicié también en 69, cuando Zora de Zagreb, la editorial Zora de Zagreb, publicó la traducción de la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Y por no sé qué concurso de circunstancias, aquí está la muerte de Artemio Cruz, y me pidieron que escribiera el prólogo. Yo era todavía estudiante y fue mi primer texto publicado. Me sentí orgulloso. Después, junto con Branko Andchich, que es crítico y traductor, salimos, sacamos un número de la revista literaria DELO, dedicada a la literatura hispanoamericana. Escribimos ambos textos introductorios y luego traducciones de textos teóricos de escritores latinoamericanos. Y fue, digamos, ni nos dimos cuenta, sino hasta ahora, de que fue, digamos, un hito en la presentación de la literatura hispanoamericana aquí. Luego vino Cien años de soledad de García Márquez y el profesor Korsutich, de literatura comparada en una entrevista que hacía el diario Política en aquella época, con intelectuales a fines del año, cuál fue el acontecimiento más importante del año. Y el profesor Korsutich dijo, cien años de soledad. Y de repente fue el gran boom de cien años de soledad. Más tarde, en 69, coincidimos, Branko Andchich y yo con un jefe de redacción de la editorial Próspeta y preparamos dos colecciones de cinco libros de los autores hispanoamericanos. Y ahí se incluyó en tanto el Otoño del Patriarca, de García Márquez, Tera Nostra, de Carlos Fuentes, Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, El Astillero, de Juan Carlos Zonetti, Yo el Supremo, de Augusto Rabastos, El Siglo de las Luces, de Carpentier, y La Ivela, de Julio Cortázar. Por lo tanto, presentamos lo mejor de lo mejor de la nueva novela hispanoamericana. Y bueno, por esos años se va desarrollando y aumentando la Catedra de Estudios Ibéricos. Y hay más y más traductores y se publica cada vez más. Ahí por 2010 hicimos una exposición en la Biblioteca Universitaria de Libros Hispánicos publicados en los 10 años y resultaron como más de 200 títulos. Así que realmente la cantidad de libros traducidos para un país como Serbia y un mercado de libros que es muy restringido. El poder adquisitivo de la gente no permite el lujo de la compra de los libros. El número de títulos es increíble. Creo que estamos a la par de los países europeos más desarrollados, con un ambiente cultural más importante. Porque aquí, con todo lo que ha pasado en este país, el ambiente cultural es bastante restringido a grupos reducidos. La popularidad del español, de las letras españolas, de las letras hispanoamericanas, contribuye al estudio académico. Pero luego, a la hora de terminar los estudios y buscar trabajo para hispanistas, muy difícil. El español no ha sido introducido en todas las escuelas, sino en unas cuantas las relaciones entre España y Serbia en la economía no son muy desarrolladas, que exijan la presencia de hispanistas. Así que, más bien, por cada generación, hay dos o tres quienes trabajan realmente en algo que tenga que ver con España o América Latina. Los demás, pues bueno, son intelectuales, tienen un diploma universitario, que es lo más importante, y se van trabajando en otras cosas. Además, yo siempre he considerado que ya el filólogo clásico es una categoría superada, digo, por generación de estudiantes. Hay que preparar cinco o seis filólogos. Lo demás hay que combinarlo con otras profesiones, periodismo, relaciones diplomáticas, economía, comercio exterior, etcétera, etcétera. Claro que tengo que defender mi profesión. Siempre les he dicho a los alumnos, no van a aprender español escuchando cuatro clases de 45 minutos por semana. Hay que leer y leer, hay que hacer pasar por la mente ciertas construcciones hechas, enriquecer el vocabulario. Tiene escrito un libro, ¿no?, sobre el libro hispánico y... Sí, este es el mundo del hispanismo, una introducción a los estudios hispánicos, donde traté de presentar un poco de historia, la cultura, la vida española. Lo único que me faltó fue la cocina. Francamente, personalmente, cuando voy a España y entro al restaurante y me preguntan los colegas que vieran conmigo, ¿qué es esto? Digo, no sé. Este, conozco la cocina mexicana. Sí, pero la cocina española. Soy muy deficiente en cuanto a conocimiento. He comido, pero no sé traducir. Participé en un proyecto de la Editorial Laguna, para la cual presentamos toda una serie de escritores contemporáneos Goitizoro, Jesús Ferrer, Torrente Ballester, Javier Cercas, Pérez Reverte, Montalbán. Así que, no fue gran éxito de venta, pero sí presentamos esto. Luego, mi joven colega de la facultad, profesor Vladimir Karanovic, para una editorial de PIROT, presentó cinco novelas del realismo español del siglo XIX. Ahí presentamos a Pérez Caldoz, a Palacios Valdez, Valera. Así que, la literatura española e hispanoamericana han sido básicamente ya bien presentadas. Ya el alumno, por ejemplo, que antes sufría mucho porque empezaba desde cero y tenía que comenzar a leer libros en español. Ahora, tiene traducido lo más importante, el Sid, la Celestina, el Lazarillo, Góngora, Quevedo, luego, el siglo XIX. Lo más importante, en el siglo XX, lo más importante, hasta la literatura del exilio también está presente. Hay traducciones de Rafael Alberti, bueno, Lorca, desde siempre. Yo traduje a Sender, a Ramón J. Sender, Max Aoub, así que uno que quiere que se interese por la literatura española puede tener un buen conocimiento de ella. Me comentaba antes que el libro el que está de la traducción que está más orgulloso es uno de Juan Goytisolo. De Goytisolo, Señas de Identidad. Es dentro de este proyecto que le digo que la Editorial Laguna hizo presentando la novela española contemporánea. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos recibido en su casa que está llena de libros. Ahora verá muchísimos libros acumulados en las estanterías y hay una colección enorme también de discos de viñilo y pues encantados de habernos recibido en su casa. Yo tengo un defecto tengo una manía de coleccionar este tengo que tener el libro y tengo que tener el disco este y muchas veces me pregunta la gente cuando es que piensas escuchar todo eso. Digo, lo importante es tenerlo. Bueno, los libros sí, los he leído todos, eso sí. es tenerlo. Lo importante Gracias.